Venga, calcula tres números consecutivos cuya suma sea 51 tres números consecutivos, tres números que han conseguido X es un número, el siguiente es el concepto de 5, 3 X más 1 X es un número, el siguiente es X más 1 y el siguiente es X más 2 por ejemplo, 4, 5 y 6 cumplen esto 4, el siguiente es 4 más 1 y el siguiente es 4 más 2 ahora sustituye 4 por X y se queda X dice que la suma de los tres números por eso cuento más en medio sea 51 y ahora paso las X paso los números te queda X más X más X igual a 51 menos 1 menos 2 X más X más X, ¿cuánto es? 3X queda X es 49 queda X cuadrincioso partido 3 y por tanto aquí es 16 a ver si es verdad a ver cuánto es 16 más 17 más 18 6, 7, 3 que es 61 La suma es 51